Líder Empresarial presenta DRIWINE Un momento para ti Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino Esta es tu charla, relájate y disfruta con nosotros DRIWINE Bienvenidos Al entrar en terrenos cárnicos, la champaña de los cortes es el famoso guayú Hablando específicamente de cove y hablaremos de cómo salió de esas tierras Para eso quiero invitar al chef del almacén del bife, el es Toño Hernández Que también es homelier, aunque no lo ejerza Bienvenido Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal Edgar? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Excelentemente, un saludo a mi productora Jenny Hola Muy bien, primero vamos a explicar esta diferencia Muchos hablan de cove, de guayú, tangus, etc, etc Me comentabas Toño, guayú es la raza Correcto, guayú es la raza y cove es la ciudad ubicada en Japón Entonces podemos decir que toda la carne cove es guayú Pero no todo el guayú es carne cove Porque tiene que cumplir ciertos criterios estándares que solicita la misma asociación japonesa O sea, cove es una tierra en Japón Exacto Donde técnicamente o teóricamente son los mejores cortes de guayú Exacto, no son los teóricamente, es el único lugar de donde puede salir el término cove Es su denominación de origen, es lo que vendría siendo para términos de vino Lo que decíamos si es la champaña de los cortes Exactamente, eso vendría siendo Entonces pues vamos a hablar un poco de qué te parece, generalidades Exactamente Cómo se dio el cruce hacia Estados Unidos Que también confunden mucho con el guayú americano Cove Que se confunde un poco la gente con eso Son cuatro tipos de guayú, ¿no? Son cuatro tipos de guayú Son la raza tayima, cuerno corto, la marrón y la manchada, si no mal recuerdo Pero a la única que se le puede decir cove es a la tayima Que es nacida en la prefectura de Kiyoyo Que se ubica en las tierras de cove Eso es la pequeña gran diferencia Todo lo demás le dicen guayú Ok Y es la diferencia entre cove y guayú Guayú, digo, tendrá los estándares de calidad de un cove Pero al no ser de la prefectura de Kiyoyo No puede ser denominada cove A ver, guayú es... El nombre viene de los kanji, ¿no? Que es... No sé cómo está el show Que creo que significa vaca japonesa Correcto, vaca japonesa Gua, si no mal recuerdo es... Japón Yu vendría siendo res Res Japonesa Ok Entonces Su carne pues es muy apreciada Por características de sabor Como la ternura, ¿no? La jugosidad Y bueno, sale Si es como la de o cove Llega un momento donde sale de Japón Es que no sé si se exporta tal cual O me parece que las puertas están o estaban cerradas a eso ¿Cómo estuvo? De hecho, están hasta donde yo tengo entendido están cerradas y hay muy poca exportación En... ¿Qué será? En 1973 se importaron dos reces hacia Estados Unidos Y ya para 1993 se importaron cuatro reces más Dos bueyes, dos vacas Y para el siguiente año ya fue la importación de 36 cabezas de ganado Entonces... Y es de ahí donde empieza la producción del guayu americano Hacia Estados Unidos Pero al no tener las mismas condiciones de clima Hacen que la... El guayu japonés Lo crucen con una de las mejores vacas o reces que tiene Estados Unidos como es el Black Angus O la Red Angus Para que se adapten al tipo de clima Y puedan persistir sin problema alguno Y es ahí donde nace la cruza entre el guayu japonés y el angus Y nace el guayu americano Que es lo que nos llega aquí a la ciudad de Aguascalientes Es mucho de ese producto Y también aquí en... De hecho en Aguascalientes Este... Hay un rancho Hay unos ranchos Hay un rancho de hecho Que hace la... Que tiene la genética 100% de guayu americano Con la genética 100% también angus Y es ahí donde nace el guayu cross Que le decimos aquí Y que vendemos actualmente ahí en el restaurante O sea, México tiene ganado guayu Guayu, exactamente Tiene... Es guayu americano Para ser específico Guayu americano Este... Digo, la cruza Del guayu americano Full blonde Como le dicen Y el angus full blonde Igual Completamente Y nace el guayu cross Lo que vendría siendo la cruza A ver Técnicamente El... O la parte clave De este tipo de razas Es su alimentación ¿No? O el cuidado ¿Qué es lo que tiene de especial? Veamos Empecemos Para ser Kobe Guayu Este... Tiene que nacer En la prefectura de Yogo Nacer Ser criada Sacrificada Todo en esa prefectura Para denominar La palabra Kobe Y tiene que ver mucho La alimentación Eso de... Los masajes La... La cerveza Pues es un cliché acá Muy... Para darle Mayor romanticismo A esto Que en algunos lugares Si se aplica ¿Verdad? Pero que vaya a influir 100% En que se va a denominar Kobe No tiene nada que ver Tiene que ver más con La alimentación Que es a base de granos Paja Maíz Arroz Y mucha agua limpia Es más En eso está basada La alimentación A ver ¿Pero qué tiene de especial Esa carne? O... ¿Cuál es... ¿Qué es lo que lo hace Diferente A los otros Cortes? Lo que lo hace Diferente Es la... El marmoleo Es... ¿Cómo te podría decir? La grasa intramuscular Que se genera En ese tipo de Ganados Que viene siendo el guayú Es lo que hace Como que sea Más jugosa Exactamente Más jugosa Y al momento De calentarla La grasa intramuscular Se mezcla Con la carne Y es lo que hace Que le dé el sabor Intenso Digo Estaba platicando Con un amigo Carnívoro Y él me dice No, yo me como Un corte de un kilo Un kilo doscientos Pero llegué Y dice Y fui a un restaurante Certificado Me mostraron El... El... Este... Una estatua Que los avala Que venden carne Kobe Y pedí Y dije Para mi bolsillo Pues alcanzó Para doscientos gramos Y yo dije Me voy a quedar Con hambre Pero Me dijo No, quede satisfecho Por el alto contenido De grasa Que tiene Y por este El sabor intenso Que tiene la carne Entonces Podemos ver Que en los restaurantes En muchos restaurantes Siempre venden Las lonchas Las lajas Ajá Y es La porción Yo creo Adecuada Para probar Para comer a gusto Órale No, entonces Si ha de tener Por algo, ¿no? Exactamente Va a ser De un sabor muy intenso Muy persistente A lo mejor Y digo Espero algún día Tener el gusto De probarla Completamente Tenemos que Bueno Si podemos Si podemos Si alcanza Con el aguinaldo Yo creo Se podrá Oye La parte De las cruzas ¿No pierde Esta raza Como cualidades? ¿O? Si Digo Leyendo Investigando Un poco Muestra Que si Que si se pierde Obviamente No va a ser 100% Un guayú Va perdiendo Un poco De su genético Pero lo que se busca Es La adaptación De la grasa Intramuscular Es lo que se busca Con la cruza Que esa parte Del guayú Este Permanezca Con el angus Y del angus Lo que buscan Es el volumen La capacidad Eso es lo Es como La idea De la cruza Que el guayú Aporte Lo que es Lo de la grasa Intramuscular Y el angus El volumen ¿Cuál será Como el rango De precios Entre un Bueno primero Un corte angus Y un corte Kobe tal cual Un corte angus Hablando Angus Netamente Angus Hablando en calidades Que tienen Tres calidades Select Choice Y Prime Prime es la más alta Es Prime es lo más alto Para los Estadounidenses Vendría siendo Que ahorita De mil Mil pesos El kilo Comparado con un Kobe Que llega hasta Seis mil Pesos El kilo Cuatro mil pesos Todo depende de la pieza Y el grado de El grado que certifique a la pieza Digo porque Una vez que sacrifican a las reces Tienen que cumplir ciertos estándares Para Poder decir Es un A Uno Etcétera Entonces Es Mucho Mucho rollo esto Por así decirlo Vamos a hablar del Kobe en general Para ser Kobe No por haber nacido No por haber nacido En la prefectura de Yogo O en Kobe Ya se le denomina Kobe Sino que ciertamente Esto se le Esta denominación de Kobe Se le da Después de sacrificarla Tiene que cumplir ciertos estándares Desde que haber nacido Haberse criada Sacrificada Este Todo en la prefectura de Yogo Y te digo Criada por un agricultor Certificado De ahí Una vez sacrificada Tiene que cumplir ciertos estándares A o B o C A es el estándar de aprovechamiento Tiene que ser Para ser un Grado A O un A Tiene que ser mayor al 72% De su aprovechamiento Para ser un B Tiene que ser entre 68% Y 72% Y un C Es abajo de 68% Entonces Para denominar Kobe Tiene que ser entre A o B De ahí El A se podría clasificar Como del 1 al 5 Donde 1 es muy poco Marmoleo Marmoleo Hablando del marmoleo El 2 Es Poquito El 3 Intermedio El 4 es bueno Y el 5 es el excelente Entonces si tú ves En un restaurante Y te ofrecen un certificado Que dice A5 Entonces estás por entendido Que es de lo mejor Bueno Dentro de esos números Que mencioné Del 1 al 5 Se empiezan a clasificar El grado de marmoleo Volvemos a decir Del 1 Vendría siendo Del 1 al 2 El 2 Del 2 al 3 Al 4 El 3 Del 4 Al 5 Y el B Ya empieza a partir Del 5 6 Y donde el máximo Es 12 Que lo tiene El A 9 2 12 11 12 Entonces Estamos hablando De que tienen que cumplir Muchos Requerimientos Para poder Decir Es Kobe No es como Otra vez regresando A la champaña Por un vino Hecho En champaña Ya por eso es champaña Aquí no Aquí no Exactamente Por más que hayas nacido En la prefectura De Yogo Ya tienes Garantizado El hecho De que entras A participar Por así decirlo Para ser llamado Kobe Pero si no cumples Los estándares Después del sacrificio No puedes entrar O decir Soy Kobe Ya quedas como Simplemente Un wayú Normal O sea Más Son tan específicos En temas de calidad Exactamente Digo Tienen más estándares De calidad De los que podemos Tener nosotros O simplemente Un adión En cuestión de vinos O en otras En quesos Etcétera Tienen más control En esa calidad Por lo mismo Saben lo que tienen Y no quieren perder Esos estándares De calidad Que han logrado A través de los años Simplemente Yo creo que están Cuidando su producto Y eso es muy bueno ¿Los Angus Tienen algún tipo También como de De regulación Certificación Algo así? Si claro La YUSDA YUSDA Es lo que otorga La clasificación De calidad Es en Estados Unidos Y como te menciono Es la Select Choice Prime Son entre los más conocidos Pero tal vez No es tan estricto Como Exactamente O simplemente Tal vez no alcanzan Los estándares Que alcanza el Kobe Es así decirlo Es donde Estamos hablando Que 5 puede ser Lo más alto Para un Prime En Estados Unidos Y llega Kobe Y le dicen No, yo lo tengo Hasta 12 Entonces Si hay un Si hay mucha diferencia Y por eso Los japoneses Son tan Celosos De su producto Lo cuidan Y certifican Y al final Es una denominación De origen Muy bien ganada Muy bien cuidada Y esperemos Que así siga Y no cualquiera Pueda decir Tengo Kobe Como aquí Que dicen por ahí Exactamente Hay lugares Que ofrecen No, tengo carne Kobe Pero pues No, no, no No creo La verdad Me gustaría creerlo Pero no No creo que tengan Esa carne Más que nada El costo Y porque se importa Muy poco No hay mucha Producción Como para que digas Así podemos exportar A todo el mundo Fácilmente Poder cumplir Las necesidades Las necesidades De todo De todo el planeta Pero no De hecho estaba leyendo Que te diré Un ejemplo burdo De 5 mil reses De guayú Que van para Kobe Solo 2 mil 500 Cumplen el El requerimiento Para ser llamada Kobe Entonces Pues digo Es muy difícil Decir Llegan toneladas Y toneladas De carne Aquí en México Tendríamos que encontrarlos Pues en Ciudad de México Ciudad de México Hay muchos restaurantes En Puebla Creo que hay uno Entonces Poco a poco Se está dando Esto del Kobe Aquí en México Y pocos lugares De verdad Te pueden decir Tengo Kobe Pero Kobe Al lograr Que tú le compres O que ellos te vendan Te dan certificados Que tú los puedes pedir Llegas a Al restaurante Es que yo tengo Kobe A ver Muéstrame tu certificado Y es ahí viene Todo el nombre Del ganado Quien lo crió Y tienen 10 dígitos De rastreo Que tú puedes buscar Y te muestra Toda la historia O todo el árbol Genealógico Por así decirlo De la res Entonces Y al final También a los restaurantes Les dan como Un trofeo Que No sería Una estatua De bronce Donde viene El certificado De que es Kobe Completamente Y puede estar En la tranquilidad Si tú Sí alcanza Para poder pagarlo Sin ninguna Duda De que te están dando Kobe Y no Gato por liebre Por último Bueno hay quien Sugiere que su preparación Sea Entre azul Y medio Para apreciar La grasa La textura Cuando tenga el gusto De pagar Un Kobe Yo creo que Lo podría Término medio Y como te digo Realmente Te lo venden En lajas Lonchas Muy delgadas Y te dan Que será Un plato caliente Donde tú puedes sellar Una mini parrilla Donde tú agarras Selles la carne Y lo pruebas Es un término Que tiene que ser sellado Azul Medio Abajo Para disfrutar Pero al final En gusto Se rompen géneros Y al final El que paga Manda en ese sentido Pero uno como Eso Como mesero Como chef Como El que vende El que presta el servicio Sugiere siempre Cómo aprovechar O sugerir Cómo comer Para que el cliente Disfrute Lo que está pagando Realmente Porque no pagan Un peso por esto Exacto Y por lo mismo El maridaje Tendría que ser también Algún vino De alta gama Digo si ya tienes Para el corte Pues aprovecha Para una coca De dos litros Tal vez No yo creo que sí Tendría que ser Un vino muy persistente Que vaya de acuerdo A lo que estás comiendo Ya que valga la pena La cenita Que valga la pena La inversión Pues muy bien Toño Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias por aceptar La invitación Y pues ya Ya nos tocará ¿No? Esperemos pronto Ahí Aunque sea unos Diez gramos Veinte gramos Ya lo fileteamos Ahí para todos Pues bueno Muchísimas gracias Esto ha sido todo En este episodio De Rewind Hablamos de La carne Guayú Específicamente De Kobe Y como Llegó a Estados Unidos Y Después a México Lo esperamos En la siguiente emisión Mi nombre es Edgar Pérez Muchísimas gracias Hasta luego Rewind Rewind ha llegado Al final El programa Que busca Despertar en ti La curiosidad De probar un vino Diferente Cada emisión Busca más episodios En las plataformas Digitales De Liderempresarial .com ¡Suscríbete al canal!